Las baixadas de carrilanas, en esta ocasión acusimos. A las cosas siempre hay que darle el punto positivo. Sí, sí, la vuelta a la rubia. ¡Suscríbete al canal! ¡Mosca, mosca con objetivo de Martín! ¡Eh! ¡Muévela, muévela! Ahí, vale. Es que sale la mosca, entonces la mosca, si no es la mosca de hashtag CDRAS, no vale. Hashtag CDRAS. Ahí nos podéis seguir.